La obra arranca cuando ella decide ver a un neurólogo por sus problemas, con las palabras que se le escapan. Ella que es la especialista en palabras, qué cosa tan increíble que es la vida, que justamente a ella le sucede eso. Y bueno, fue un trabajo, cómo te puedo decir, tan de base, de ir entrando en ese material, que está tan bien escrito y está tan bien explicado todo. Me metí mucho en María Molina. Creo que dejo de ser absolutamente yo. Cuando empiezo a interpretarla me lleva por un camino que es maravilloso, es maravilloso. Y tengo vivencias como que fueran de mi vida. Me pregunté a mí misma cómo sería yo si me empezara a pasar esas cosas. Esa desorientación, esos blancos. Y después el envejecimiento, el cuerpo que ya no responde. También me imaginé con dificultades para moverme, dificultades para desplazarme y vivenciarlo simplemente, ¿no? Arterioesclerosis cerebral. Arterio de arteria, eso está claro. Esclerosis del griego, escleros, duro. Endurecimiento de las arterias. María Molina era estaba muy, muy absorbida por el trabajo. El marido, digamos, se lo reprochó en muchas veces. Han tenido discusiones por ese motivo. Hubo momentos que estuvieron separados incluso. Y además por las actividades también. Uno trabajaba en una ciudad, otro en otra ciudad. Y eso los distanciaba también. Hacia el final de sus vidas se reencontraron nuevamente. Y aparte María tomó todo ese compromiso del cuidado del marido que era para ella una preocupación. Yo no conocía mucho la historia de María Molina. Sabía de su diccionario. Pero la historia de ella realmente yo no la conocía. Investigué de acuerdo a lo que pasa en la obra. De la relación con ella. Su problema de... Que va perdiendo la visión. Cómo se va adaptando. Y después en el periodo en que ella empieza a olvidar palabras la ayuda de él también, ¿no? Pero el que se deteriora más de repente es él. Muere antes sin ver y con la angustia de no ver con la angustia de que veinte años sin la cátedra porque ha estudiado. Era un universitario, ¿no? Que era un señor digamos, común. ¿No? La construcción del personaje del médico tuvo mucho que ver con la ocasión de convocatoria de parte de Oscar Bameyfín. Pude ir por un camino donde hay un desarrollo de los conflictos propios del neurólogo ante la impotencia de no tener una solución para el problema de salud de su paciente oposición que hay entre la ideología del médico que adhiere al régimen franquista no entorpece su preocupación y su ocupación por el proceso de María Molina. Parte fundamental en el trabajo de la construcción del personaje fue el no juzgar a este médico desde lo ideológico o desde sus intenciones sino zambullirse en la acción dramática y en todo el recorrido a lo largo de la vida de María Molina y transitarlo con ella y el mismo el desarrollo que ella va teniendo con su interior. ¿Qué nivel de estudios tiene? Licenciada en filosofía y letras. ¿No es normal en una mujer de su edad? Es muy normal. Lo que no es es frecuente. Y esto yo siempre digo de lo fantástico de los actores cuando te proponen un proyecto de esto el investigar agarrar libros y enterarse de todo que después te hace la tarea digamos mucho más fácil para poder representar eso, ¿no? Entre los cuatro hemos investigado bastante sobre eso y nos compartíamos todo lo que todo lo que descubríamos y después también era muy interesante todo lo que veíamos en los videos del autor como María Molina lo fue enamorando se enamoró de María Molina y a partir de eso escribió la obra una gran admiración pero un amor y está escrita con amor la obra esta es para mí pienso que bueno en algún momento dejaríamos de hacerlo esta es la cuarta temporada pero va a ser como un hueco en mi vida el no seguir haciendo el diccionario de María Molina de María Molina de María